Me vi pasar con uno que no conocí Muy triste me quedé Cuando te di de que me quisiste hablar Pero no te dejo Si yo comprendí que tú eras para mí Y tú comprendiste es igual Por eso yo te sigo queriendo a ti Siempre en mi alma está Estoy feliz Ya no te miro pasar Siempre en mi alma está Me esperaré hasta el bien que te pueda hablar Y amarte más y gozar Si yo comprendí que tú eras para mí Y tú comprendiste es igual Por eso yo te sigo queriendo a ti Siempre en mi alma está Yo estoy feliz Ya no te miro pasar Siempre en mi alma está Siempre en mi alma está Me esperaré hasta el bien que te pueda hablar Y amarte más y gozar Yo comprendí que tú eras para mí Y tú comprendiste es igual Por eso yo te sigo queriendo a ti Vení a alimentar ¡Gracias!